Voy a hablar con un amigo, un amigo que es grosso, es tan grosso que es el Secretario de Cultura de la Municipalidad de La Plata. Un amigo que hoy lanza por tercer año consecutivo la feria del libro en la Ciudad de La Plata y gratis para todos hasta el 7 de junio. ¿Cómo va? Y buen día José Cipolone. Buen día Agustín, un gusto, muy grande saludarte, realmente es recíproco el cariño y el afecto que nos tenemos. Tal cual, tal cual. Y orgulloso y muy alegre de esta noticia. Hoy se lanza esta feria del libro y con todo, una feria del libro gratis. Adelantanos un poco lo que se viene. Bueno, como muy bien decís, desde hoy a las 16 horas que va a ser la inauguración hasta el domingo 7 de junio, vamos a vivir una fiesta de la cultura en la Ciudad de La Plata, como decías, con entrada libre y gratuita. Esto para nosotros fue prioritario porque cuando comenzamos hace dos años con la primera feria, que fue una construcción que surgió de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata, fue una de las premisas que nos diera el Intendente, el doctor Pablo Gruera, de que tenía que ser gratis, que tenía que ser para todo el público. Y bueno, nosotros trabajamos en consecuencia para que fuera de esta manera y poder brindarle este evento tan importante a la Ciudad de La Plata. Tal cual, bueno, la verdad que es un momento cálido, ¿no?, que se ve siempre en la feria. Es hermosa la cantidad de gente que va con los stands. Ayer pude ver un adelanto, ayer estuve a la tarde porque, bueno, vamos a estar transmitiendo desde ahí todos los días, tanto en FM y por HD, y vi cómo se va armando todo, ¿no?, ver el crecimiento también. Al principio fue algo con muchos stands, no tantos como hoy, y algo, bueno, lanzamos una feria. Hoy ya es el nivel de Buenos Aires, ya los stands están decorados totalmente. Sí, así es, bueno, esto es un crecimiento, para nosotros también fue un aprendizaje, porque en realidad iniciamos la Feria del Libro y lo hicimos desde, digamos, desde la municipalidad. Esto, como decía, fue una construcción que fuimos haciendo un poco en soledad y haciendo una apuesta muy grande porque sabíamos que la Ciudad de La Plata, una ciudad que es netamente cultural, iba a aprender rápidamente. Y, bueno, como todas construcciones, comienzan, bueno, con algunas cuestiones que no están a la altura, pero rápidamente lo fuimos superando y fuimos creciendo año a año, desde la primera a la segunda, en la segunda edición, el año pasado tuvimos más de 200.000 personas, ya estaban todos los stands llenos, y, bueno, lo que se viene para esta es realmente impresionante. Tenemos aproximadamente 120 presentaciones de libros de autores locales y autores nacionales, así que, bueno, hubo un gran crecimiento y, como decimos siempre, esto es patrimonio de todos los platenses, lo tenemos que disfrutar, lo tenemos que aprovechar. Son 10 días en contacto permanente con los libros, con la cultura, y eso está muy bueno que pase en nuestra ciudad. Bueno, adelantanos quiénes van a venir a visitarnos este año. Bueno, en el pasado tuvimos figuras, y este año, por lo que sé, también. Sí, bueno, yo te voy a hacer el adelanto de algunas de las figuras que van a venir, pero se puede consultar tanto en la página de Cultura como en la página Vamos, se puede consultar el cronograma de día por día de las actividades que se van a estar realizando todos los días. Pero, bueno, hoy ya hay un arranque fuerte, va a estar Lito Cruz hablando a las 16 horas, que es la primera charla de teatro, de dramaturgia. Después a las 19 horas vamos a tener una muy linda sorpresa, que es la presentación del libro de Virus por Moura. Joder, qué bueno. Como él sabe, cantando. Sí. El historio va a ser realmente un espectáculo muy lindo, porque nos va a brindar un mini concierto para todos los que querramos asistir a esta presentación. Y a lo largo de la semana tenemos confirmadas muchísimas presencias, como Felipe Piña, como Pacho O'Donnell, María O'Donnell, Liniers. Bueno, en fin, hay una cantidad. También hay paneles deportivos, donde va a estar Signorini, donde va a estar Pagani. También en el área de cocina va a estar Martignano Molina. Bueno, hay una cantidad de escritores que se van a estar presentando que es impresionante. Es impresionante. Por eso digo, bueno, para tener exactamente el día, la hora, el salón, está todo detallado en la página de la Secretaría de Cultura y en la página de Vamos de la Municipalidad de La Plata. Importante aclarar, ¿no? Con entrada libre y gratuita. Y no es que si entraste una vez después no podés volver a entrar. Podés ir todos los días, si querés. Claro. Que eso es importante. Porque la gente dice, no. Y pero si voy solo una vez, ya entré. No sé si me voy. No, no, todos los días es libre y gratuito para ir conociendo, bueno, cada libro. Pero muchas veces a través de sus autores que van a estar presentes en esta Feria del Libro. Creo que es la segunda más importante a nivel nacional, me parece, ¿no? Sí, sí, ha sido declarada de interés legislativo, tanto en la provincia como en el Consejo del Liberante. Por lo que nos comentan, la Cámara Argentina del Libro ya ha tomado la importancia de ser la número uno en la provincia de Buenos Aires. Y eso realmente es un orgullo para toda la gestión que integramos en la Municipalidad de La Plata. Porque, como decía anteriormente, fue un gran esfuerzo, fue una decisión y un apoyo contundente de nuestro intendente que en el primer momento dijo, bueno, vamos para adelante con esto, que va a ser un éxito. Y tuvimos, y de esa manera también es muy bueno trabajar porque uno se siente muy respaldado, muy acompañado. Y esto es, yo lo destaco porque realmente es así y es muy importante, ¿no? Bueno, más allá que hoy oficialmente no está la candidatura de Pablo, pero es casi seguro, hoy una encuestadora, Wonder, lo da con el 44% de intención de voto al intendente Pablo Obrera. ¿Por qué vos que estás, y sos uno de los, vamos a decirlo de esta manera, uno de los soldados más fuertes de Pablo Obrera, de los más fieles, de los más prolijos, de los que más ha hecho, de los que más ha hecho que la ciudad se destaque y trascienda la autopista Buenos Aires-La Plata? Digo, ¿por qué vos crees que hay que seguir con esta gestión? Bueno, gracias por los elogios. Sí, pero es la verdad. Mirá, yo creo siempre en el primer momento que se ha trabajado a conciencia, la gestión ha sido muy eficiente y se han presentado propuestas muy buenas, ha habido mucha reacción y yo estoy convencido en eso, ¿no?, del trabajo permanente, el trabajo de día a día y, bueno, y aparte, por supuesto, Pablo es un conductor que lleva adelante todas estas actividades que se vinieron desarrollando a lo largo de todos estos años, que son muchísimas, que tiene que ver con el presupuesto participativo, que tiene que ver con el estacionamiento medido, que tiene que ver con un apoyo impresionante en cultura que ha sido como nunca, porque yo recuerdo de los primeros momentos donde a mí me tocaba dirigir a los destinos del Coliseo Podestal y permanente, te estoy hablando del 2008, y todos los fines de semana venía el Intendente a recibir a los artistas, todo en privado, ¿no?, pero todos los fines de semana, entonces eso muestra la presencia, el acompañamiento y compromiso con la cultura y en esta área creo que se ha apoyado como nunca. Yo a veces cuando nos dicen que, bueno, que se gasta y etcétera, y yo digo, está bien, nosotros respetamos todas las opiniones, uno tiene que escuchar todas las críticas, pero yo digo, bueno, esto son inversiones, ¿no?, porque alrededor de un evento conviven también las bandas locales, los artistas de nuestra ciudad, los microemprendedores, se desarrollan actividades paralelas que son muy importantes para nuestra ciudad, y nosotros tenemos que invertir en cultura, porque nuestra ciudad es netamente cultural, nosotros no podemos hacer un balneario o una pista de esquí porque no tenemos mar, porque no tenemos montañas, lo nuestro, la ciudad de La Plata, tiene una característica muy marcada que es la cultura, y en esa dirección se apunta, y esto convoca al turismo, convoca muchísimas actividades, y bueno, después hay infinidades de políticas que se han desarrollado, como la policía comunal, en fin, ahí sería muy largo de detallar, pero yo digo que se sigue trabajando permanentemente, nunca se bajan los brazos, y creo que por eso nuestro intendente está posicionado en el lugar que está posicionado. José, te agradezco muchísimo, nos vamos a estar viendo, te vamos a hacer obviamente una nota allí en la feria, la verdad que vamos a estar ahí, en HD también mostrándolo, para que no solo se escuche por FM en la ciudad de La Plata, sino que aquellos que están en Buenos Aires, aquellos que están en otras partes del país, no solo digo Buenos Aires, que es donde está la otra feria del libro, sino en todas partes del país, lo puedan ver en HD, y que también puedan ver cómo es la feria, y que puedan ver a estos escritores que se van a ir acercando, como le hicimos el año pasado, donde pudimos entrevistar a casi todos, y que todos se han acercado amablemente a nuestro stand, y donde le han contado a los platenses, pero también a todos aquellos que nos ven en distintas partes del país, lo que es compartir esta ciudad, compartir esta feria del libro, que la verdad que es maravillosa. José, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Si me permitís, quise agregar dos cosas. Una, que también este año como novedad tenemos un stand, que es de la Secretaría, que da la posibilidad a todos los escritores de nuestra ciudad, que tienen uno o dos libros, a que puedan participar, una convocatoria, ya tenemos más de 40 escritores, que van a estar presentándose en este stand, que es el número uno, el primero ingresando a la feria, y digo, esto es una cuestión también que se le da mucha relevancia y mucha importancia a nuestros escritores, para que puedan participar, sin ningún tipo de costo de ninguna naturaleza, eso lo aclaro porque me gusta que quede bien claro. Y en segundo lugar, también felicitarte por el gran trabajo que has hecho en estos años, el crecimiento, creo que tenés una vocación, una constancia y una inteligencia para haber desarrollado uno de los medios más importantes que hoy tiene la ciudad. Así que, Agustín, te quiero felicitar y, bueno, te sigo deseando éxitos para adelante. La radio es cultura y con un secretario de cultura como vos se puede crecer. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Chacho. Chacho.